Sabes, no sabes cuánto extraño tu verga Y hoy que estás aquí, quiero que te aproveches de mí Deja caer tus huevos sobre mi hombro Mientras más pico y disfruto tu verga Que hoy en mí no es todo Dame placeres nuevos que desconozco Pero recuerda que si es de perrito me vuelves loco Dame de tu bacana, necesito sentir A ese enorme viborón que traes portando Ya no esperes, no me estés atormentando Con todo el poder de tu verga, de tu cabeza rosada Tiene el hueco que me queda, más abajo de la espalda Que me muero por sentir tu chilote entre mis nalgas Con todo el poder de tu verga Que a mi coro hace garras, que me llena de ilusiones Y alimenta mi esperanza, si se escorren tus megoces Por mis huevos cuando acabas Hazme odio ¡Aviéntate de la tercera papacito! ¡Para que me lo se desvanece! ¡Más rato! Dame de tu bacana Necesito sentir A ese enorme viborón que traes portando Ya no esperes, no me estés atormentando Con todo el poder de tu verga, de tu cabeza rosada Tiene el hueco que me queda, más abajo de la espalda Que me muero por sentir tu chilote entre mis nalgas Con todo el poder de tu verga, que a mi coro hace garras Que me llena de ilusiones, que alimenta mi esperanza Si se escorren tus megoces, por mis huevos cuando acabas Hazme odio Hazme odio Hazme odio